Somos la Fundación Futuros Genios, estamos ubicados en el barrio Meléndez. Hacemos labor social con niños entre 6 meses y 8 años, 10 años tal vez. Les brindamos cuidado y alimentación. Estamos activos hace 4 años, cada vez creciendo, cada vez mejorando. Y esta es la enorme bendición que ustedes pueden ver. Estamos muy agradecidos. Hacemos un parcero de chimpapa y nueve hosti, con bajo el barrio y también los parceros de las dotaciones de Colombia. Nos trajeron estos vasitos. También la colocación de Naka, la estación de Naka. ¡Hasta la noche, chimpapa! ¡Sí! ¡Está bien, dipolo! ¡Sí! ¡Esto es chimpaviga y gratis! ¡Sí, como la selección de Buenque y Buenque! ¡Esto es chimpaviga y gratis! ¡Estoy viviendo la life que quería! ¡Hablaro mal, los puse a tragar saliva! ¡Esto es pa' los que... ¡Papi, los parceros de Gane pusieron fue la Red 10 con este inflable pillado! ¡Veis, pues, lo que les vamos a regalar hoy! Les vamos a regalar esta estufita, microondas, licuadoras, todo aquí para... ¡Para la escuela bien melo, melo, melo! ¡Ay, que no es mucho, pero está bajo un rato! ¡Vamos a seguir caminando todos los días! ¡Con toda! ¡Para mejorar esto y mejor dicho que hoy no son dos hijos, sino 500 niños! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!